Hacerse dignos del grado que el Estado soporta, procurando aumentar cada día el caudal de vuestros conocimientos para crédito de este centro de enseñanza que os educó y en compensación de los esfuerzos por la Nación en vuestra cultura. ¿Prometéis contribuir con vuestras luces de profesional y con vuestros esfuerzos de ciudadano, defender y enaltecer en toda ocasión el nombre de nuestra patria? En consecuencia yo, Rixi Carolina Pérez Menocal, directora del Instituto Privado Renacimiento, en nombre de la República de Honduras, os confiero el honroso grado de bachilleros técnicos profesionales en informática. Muchas felicidades.